Dios le bendiga a mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Por aquí les voy a explicar de nuevo cómo evitar los anuncios del canal de YouTube. Les voy a dar simplemente algunos pasos y les voy a dejar el enlace para que puedan descargar este navegador y una extensión que les voy a dar. Esto va a ser para las computadoras. Lo primero que vamos a hacer es, si usted no tiene el Mozilla Firefox para computadoras, para Windows, le voy a dejar el enlace para que usted descargue esto primero. Lo puede descargar en cualquier idioma, español, inglés o al idioma que usted quiera. Una vez que usted descargue ya esto en la computadora, le voy a dejar un segundo enlace que usted va a bajar una extensión que va a ser la siguiente. Que dice, AdBlock Plus, dice ahí bloquea anuncios molestos en páginas como Facebook o YouTube. Con este bloqueador de anuncios gratuito para Firefox. Como este es para Firefox, por eso es que usted tenía que instalar primero el navegador Firefox para después poder instalar esta extensión. O sea, este viene siendo el segundo paso. Entonces, ahí dice todo lo que esto hace. Así que esto va a bloquear todo. Tiene una buena calificación de casi 5 estrellas. De casi 10.000 personas que comentaron sobre esto. Tiene casi 5 estrellas. Completo. Es buenísimo. Y lo están usando casi 5 millones de personas. Actualmente. Se los recomiendo. Entonces, ya con esto, en su navegador, cuando lo descarguen, puede ver los videos completamente gratuitamente. Entonces, para instalar esto, una vez que usted lo instale, le va a dar aquí en agregar a Firefox. Le va a dar en agregarlo. Entonces, le damos aquí agregar. Y acá arribita, al lado derecho de la pantalla de la computadora, le vamos a dar en añadir. Entonces, cuando le damos en añadir, va a abrir la otra ventana. Y ahí lo está instalando. Listo. Entonces, cuando le abra esto, es como si usted quiere hacer una donación, pero como esto es gratis, pues entonces, usted coge esta ventana y la cierra, una vez ya que ya está instalado. Entonces, aquí le sale otra ventanita más que si le permite que esta extensión se ejecute en ventana privada, entonces usted le marca aquí que sí y le pone en aceptar. Entonces, ya está instalado esta extensión en su navegador en Moxila. Entonces, por aquí veis ya el símbolo rojito del ABP que ya está instalado, que viene siendo este que está aquí. Este símbolo, como ya se instaló en el navegador, pues lo vemos ya por aquí. Lo vemos ahí instalado. Entonces, es bien fácil. Con esos dos pasos, instalar ese navegador específico y descargar esta extensión. Le voy a dejar los dos enlaces. El que es primero y después el segundo. Entonces ya, con eso, va a ver todos los videos de YouTube que usted quiera, sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar los videos de YouTube. Y vamos, por ejemplo, a ver este video que está aquí. Sin anuncios ninguno. Ok, ahí vieron. Sin, completamente sin comerciales. Vamos a elegir otro video por acá. Vamos a elegir este de Daniel Antonetti. Para que ustedes vean que no sale ningún comercial. Ahí está, sin comerciales ninguno. Ahí está. Vamos a ver qué más por acá tengo. Otro video más, otro video más. Lo que están por aquí. Ok, vamos a poner este de Gonzalo. Ahí está, sin anuncios completamente. Ok, ahora vamos a abrir este que está aquí, que es de Abilita. Sin anuncios ninguno. Bueno, ahí está. Solamente con esas dos cositas. Descarga el navegador Mozilla Firefox. Lo puede descargar en inglés, en español, en idioma que usted quiera. Y le descarga el segundo enlace que le deje. Que es la extensión para bloquear los anuncios molestos de YouTube o comerciales. Sabemos que cuando se comienza a ver el video, le salen dos comerciales. El primer comercial le sale. Tiene que esperar cinco segundos para darle a omitir el anuncio. O saltar el anuncio. Después le sale un segundo anuncio. Y tiene que volver de nuevo a esperar cinco segundos más. Y en algunos casos tiene que ver el anuncio completo. Porque no se puede omitir ni se puede saltar. Hay que verlo completo. Y a veces duran dos minutos. Para después usted ver el video. Y cuando ya va por mitad le sale más anuncio. Y al final le sale más anuncio. Y es difícil cuando estamos escuchando alabanzas o una predicación o algo. Así que les recomiendo esos dos pasos. Y por último. Para el teléfono. Para el teléfono vamos a instalar. Este navegador que está aquí. Esto es para los celulares. Los celulares. Esto es tremendo navegador. Este que está aquí. Que es para los teléfonos. Este. El Brave. Tiene una calificación de 4.8. Estrellas. Acuérdense. En el máximo de cinco estrellas. Esto tiene 4.8. Y lo han descargado más de 100 millones de personas. Y es apto para todo. Lo descarga en su teléfono. Y. Este. Por acá tengo una foto más clara de esto. Rapidito. Ok. Aquí lo tengo. Descarga este navegador en su teléfono. Y una vez que esté descargado. Tiene que abrir este navegador. Tiene que ser este el que tiene que abrir. No abra el del teléfono que trajo de factoría. No abra ese. No abra. No abra el Google. Ni tampoco el Chrome. Que viene con el Google. No use eso. Porque si los usa. Le van a salir comerciales. Porque para que no le salgan comerciales. Tiene que usar este que está aquí. Porque este que está aquí. Es el que dice. Navegación privada. Y rápida y segura. Con bloqueador de elementos emergentes gratis. Como los comerciales. Que salen en YouTube. Este navegador lo bloquea. Pero tiene que usar este para ver el canal de YouTube. Tiene que usar este. Por ejemplo. Una vez que esté instalado. Usted busca en su teléfono. Busca. Esto que está aquí. Que se va a descargar. Este. Esta figura del león. Que dice. Ambrave. Brave. Entonces usted le va a dar aquí. Y cuando esto abra. Usted le escribe YouTube. Cuando esté en YouTube. Usted pues. Le escribe el video que usted quiere buscar. Y. Entonces. Va a pasar como en la computadora. Como le mostré ahorita. Va a brincar de un video a otro. De un video a otro. Y nunca le van a salir comerciales. Yo llevo usando esto ya casi un año en mi celular. Y es completamente gratuito. Amén. Así que. Le dejo. Verdad. Esta parte que es para. Para los celulares. Los celulares. Los celulares Android. Esto lo descargan del Play Store. Acuérdense. Van a Play Store. Y escriben lo siguiente. Más o menos. No sé si habrá cambiado. Escriben. Brusel. Navegador. Navegador. Web privado. Brave. Brave Software. En español. Si lo leyera. Es brave. Este. Como le digo. Tiene anuncios. Pero no interfiere con el video. Entonces. Si quiere. Añadirle algo. Ponerle algún dinero. Pues. Para que sea como. Un poco mejor. Pues lo pueden hacer. Pero así de gratis. Completamente gratuito. Funciona de las mil maravillas. Amén. Y entonces tiene una calificación de 4.7. En este caso aquí. O 4.7. Y lo han descargado. Más de 100 millones de personas. Entonces. Así que. Este viene siendo. El paso para los celulares. Entonces ya anteriormente. Ya le pasé los dos pasos para la computadora. Y también el Edge. Del Windows 10 de la computadora. También se puede buscar la intención. Este. La extensión. A. B. P. Pueden buscar esa intención. Pueden buscar esa intención. En el navegador Edge. Por último. ¿Verdad? Así que. Ya saben. Así que yo los dejo. Este. Pues. Dios les bendiga mucho. Y. Les dejamos un montón. Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Para todos mis hermanos. De YouTube. Un fuerte abrazo. Para todos. Ustedes. Con mucho cariño. Me despido de ustedes. Esperando que esto. Pueda decirlo. ¿Verdad? Para que puedan ver. Las predicaciones. Las alabanzas. Las puedan ver. Bien contentos. Y. Si uno. ¿Verdad? Se pone a orar. Pues no tiene que estar. Bregando con anuncios incómodos. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Los quiero mucho. Por favor. Por favor. Buenas tardes.